Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí tenemos el estelario. ¿Qué está mirando? ¿Cómo ponerlo en ventana? Pero no me deja. Configuración. Pues me detecta que estoy en mi hija y no estoy en mi hija. ¿Vale? Así que voy a intentar cambiar. Que estoy en mi hija. No quiero información. Ventana de ubicación. ¿Dónde estoy? En. Obtener. Me está corrigiendo la ubicación. Obtener la EDR. Y si busca aquí, es de poner. Me la pongo aquí. Este pone. Y ya está. Si le doy aquí, me la corrige. Lo puedo ver así. Y ya está. Estoy aquí. Si estoy mirando al sur, veo esto. Ventana fecha ahora. Estamos bien. Opciones de cielo y vista. Cielo. Cielo. Puedo poner brillo de labialáctea. Que lo veis aquí. Lo veis. Se puede ver por dónde va la labialáctea. Más o menos. No se doy acá. Pues ven la atmósfera. Lo puedo quitar y se ve. Como se vería. Si no hubiera tanta. Ahora es que hay nubecilla. ¿Vale? Por eso se ve realmente como está aquí. Contaminación lumínica. ¿Ya ves? ¿Qué dice la ubicación? Efectivamente. Que hay mucha contaminación lumínica y por eso se ve poco. Puedo poner menos contaminación y se ve más. Más contaminación y se ve menos. Vamos a poner menos para que se ve menos. Estrellas fugaces. Está guay. Salen solas. Que no es verdad lo de las estrellas fugaces. A ver. La proyección. Si quiero ver estrellas o no. Que si quiero. La magnitud a partir de las cuales quiero ver estrellas. Si las quiero punto y aguda. O no. Estrellas dobles. Bueno. Esta ahora mismo la voy a dejar. Objetos del sistema solar. Si quiero ver los planetas. Y eso. ¿Vale? Objetos de catálogo. Hay un montón de catálogos de objetos. Siderales. Digamos. Y puedo mostrar los gemes o ocultarlos. ¿Vale? Está muy bien. Marca. Paisajes. Si quiero un paisaje. ¿Vale? En un sitio o en otro. Con árboles. No con árboles. Horizonte cero. Pero bueno. Dejamos esto. Como si estuviera mirando desde la luna. Esto está chulísimo. Desde Júpiter. Pero bueno. Vamos a dejar este. Puedo poner la cultura estelar de distintas civilizaciones. ¿Vale? Pero voy a dejar la que tengo ahora. Ciro profundo. Esto lo voy a dejar. Vale. Más cosillas. Más cosillas. Esto lo he visto ya. Entra de búsqueda. Objeto. Luna. Luna. Ah. Qué guay. Se centra la luna. Chulísimo. Miren. Se acercáis. No es muy distinta la visión de la luna a como la tenemos ahora. ¿Vale? Entra y fuera. Voy a ver algo así. Marte. Marte ahora no se ve. Está en el sur. Por eso no se ve. Me gusta Arturo. Arturo se se ve. Está aquí arriba. ¿Vale? La que estoy viendo es desde aquí. Que le he hecho una foto antes. Creo que es Antares. ¿Vale? Se centra. Configuración. Que entra avante. No me voy a tocar nada. Cálculo astronómico. Esto no lo toca todavía. ¿Vale? Cuando hay eclipses. Está bueno. Calcular eclipses. ¿Cómo me calcula yo? Me va a ir. Ya salió. Bien. Me dicen los eclipses. Cuando van a ser. Chulísimo. Ha quedado a pajarito. Uff, ha cascado No es raro, ¿vale? No es raro una aplicación Tarde un poco en abrir Cambio así Y luego estoy grabando vídeos Cambio Cambio y sigo grabando porque se me ha ido y ahora si ya me sale que estoy en este panel ahora si me voy aquí abajo, puedo ver líneas de constelación puedo ver etiquetas de constelación puedo ver dibujos de constelaciones por ejemplo escorpio esto es lo que veía, que representaba una escorpión me alejo un poco el águila, Cygnus, Sefeo Cassiopeia, que es una W lo que he visto antes, la osa mayor yo suelo reconocer esto nada más de la osa mayor la osa es todo esto vale pero si tenéis la osa mayor podéis ver dónde está la estrella polar cogiendo estas dos que son como el extremo del cazo y si lo extendéis siete veces, me da menos de siete llegáis a la estrella polar alrededor de la cual gira todo el cielo vale, que más podéis ver aquí voy a quitar las constelaciones cuadrícula ecuatorial si vemos las constelaciones veis como la estrella polar es la que está la puntita de la sábana vale, y todo gira alrededor de ella o cuadrícula cimutada puedo poner el suelo, quitarlo vamos, el suelo para arriba lo voy a venar puedo desactivar la atmósfera que hoy está nubladillo vale, estoy mirando al norte quiero ver lo que estoy viendo ahora desde aquí vale, que la atmósfera se ve mucho mejor obviamente puntos cardinales, los puedo quitar nos interesa objeto del espacio profundo y ahora soy objeto del espacio profundo no, no, esa cabeza de caballo bueno, montonazo veo los planetas fijaros que ahora mismo voy a poner los planetas no veo yo ningún planeta vale, seguramente la luna habrá incluido en ese ¿qué más? tipo de montura cuando vamos a los telescopios habrá más voy a seleccionar un objeto por ejemplo la luna y centrarme en el ¿vale? modo nocturno para que no nos afecte la luz para que leí que bueno lo que pasa con traer la luz pues se te cierra el ojo ya no tendrá tanta luz entonces para evitar eso la luz roja es la que no hace que se que no se haga más chico el ojo y no puede seguir entrando luces vaya ahí de verdad un sitio podéis poner el móvil así las aplicaciones normalmente de astronomía tienen un modo así de poca misión ¿vale? aquí está modo ventana a ver nueva pantalla completa modo ventana que es lo que yo diré mirando lluvia de meteoros si quiero que se vea exoplaneta ¡guau! todo esto va ahí ¡qué guay! búsqueda de lluvia de meteoros satélites artificiales lo podemos quitar el mismo no sabe ninguno y esto me gusta mucho porque podemos acelerar el tiempo ¿vale? y veis cómo se va a mover el cielo esta noche play no sabe que se mueve pero se ve de velocidad vais viendo ¡uy! demasiado cómo se va a mover el cielo esta noche si busco la quiero mirar la osa polar para que se vea como el cielo se mueve alrededor de ella ¿vale? está aquí no es esto a ver ¿ves? si no se mueve alrededor de este punto este punto no se mueve pero todo se mueve alrededor ¿ves cómo Cassiopeia gira? incluso esto gira pero la osa polar la estrella polar no no se mueve está fija ¿vale? ya ven más rápido se hace de noche se hace de día se hace de noche y van pasando los días y así es como se mueve el cielo y ya está y con esto voy a volver al modo normal y he dado una vuelta por el estelario